El Evangelio según San Mateo Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron ¿Con qué derecho hace todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió, yo también les voy a hacer una pregunta y si me la responden les diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos pensaron para sus adentros, si decimos que del cielo, él nos va a decir, entonces ¿por qué no le creyeron? Si decimos que de los hombres se nos va a echar encima el pueblo, porque todos tienen a Juan por un profeta. Entonces respondieron, no lo sabemos. Jesús les replicó, pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago lo que hago. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día muestra una discusión importante entre Jesús y las autoridades judías. ¿Por qué? Porque precisamente se habla acerca de la autoridad, de dónde viene la autoridad de cada quien para hacer las obras que están haciendo. Y cuando Jesús es cuestionado por esto, él en lugar de achicopalarse, en lugar de buscar excusas o algo más, les pone precisamente una trampa a todos estos elementos de sumos sacerdotes, ancianos, escribas, etc. Diciéndoles, ¿de dónde viene la autoridad de Juan para hacer lo que él hizo? ¿Es del cielo o es algo mundano? Y obviamente ellos percibieron la trampa y en lugar de condenarse simplemente se callaron. Y Jesús a su vez se cayó también de dónde viene su autoridad. ¿Por qué esta pregunta? ¿Por qué Jesús les hace esta pregunta acerca de la autoridad que tuvo Juan el Bautista para hacer lo que hizo? Pues bien, es porque si ellos no fueron capaces de reconocer en Juan el Bautista al enviado, al precursor, aquel que prepararía el camino para el Mesías, mucho menos iban a ser capaces de reconocer la autoridad del Mesías, una autoridad que viene del cielo. Con esto, lo que Jesús les hace ver a los sumos sacerdotes, ancianos y escribas, es de que ellos desde un inicio son incapaces de reconocer la presencia de Dios. ¿Por qué? Pues, y es algo muy interesante, porque la autoridad que tenían ellos, sumos sacerdotes, ancianos, escribas, fariseos, maestros de la ley, etc. Era una autoridad que ellos mismos se habían dado y que muchas veces disfrazaban como autoridad de Dios. Y no, al inicio sí Dios daba poderes, daba autoridad a muchos elementos de la sociedad judía para que ellos hablaran en nombre de Dios. Pero poco a poco esa autoridad se fue perdiendo. Y entonces, estos personajes de la cultura judía, de la sociedad judía, se habían arrojado para ellos mismos una autoridad que no les había sido dada por el mismo Dios. Y al no ser una autoridad dada por el mismo Dios, ellos eran incapaces de poder reconocer también la autoridad divina en Jesús. La autoridad divina que Juan el Bautista había recibido para preparar, para disponer los corazones, para la venida del Mesías. Aquí es donde está el principal problema de los fariseos y que obviamente también para nosotros puede llegar a ser un problema. La dificultad que nosotros tenemos para reconocer la autoridad y la potestad de Dios, por ejemplo, en su iglesia. A veces nosotros creemos que la iglesia es una anarquía, es decir, un lugar en donde todos pueden hacer lo que quieran, pero no. Dentro de la misma iglesia hay una autoridad, pero ojo, ojo, esta autoridad está dada para el servicio. No es una autoridad como la del mundo, en donde los que tienen el poder lo utilizan para doblegar a los demás. No. La autoridad y la potestad que hay en la iglesia es una potestad para el servicio. Aquel que de verdad quiera tener poder, el poder de Dios debe de estar al servicio. Aquel que quiera tener poder para someter a los demás, solo va a recibir el poder del maligno. Solo va a recibir un poder mundano que en pro al reino de los cielos y a la venida del Señor, ese poder no significa nada. Gracias. 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 Gracias.